Bueno, hace, le cuento esto hacia la pasada, y anda preparando el 5. Hay una historia que cuenta que un día un jardinero le dijo a Luis XIV que las plantas no crecían porque no las regaba bien el propio ejército de regadores del rey. Estaba caminando Luis XIV por su palacio y esto es lo que cuenta. Es una vieja leyenda, es una vieja leyenda que Luis XIV no le dijo nada y que a los dos días mandó ejecutar al jardinero. No creo que lleguen a tanto a ejecutarlo, pero miren lo que pasó. Esto pasó. Vamos a leerlo. Fue escarcelado anoche, se comió dos días preso. Usted dirá, mono, dos días preso, pero dos días preso, poco. No, no, boludo, una hora preso es mucho. Abrime por favor la noticia y quiero leerla, por favor. Si se puede, abrime para agrandarlo un poquito más. El sábado a la mañana un chico de nombre Germán Malkievies iba en moto, escuchen esto, iba en moto el tipo y cargaba una garrafa entre las piernas. Ya es un detalle para tener en cuenta, si cargaba una garrafa quiere decir que no tiene gas natural. O sea, el tipo se fue a comprar una garrafa. El tipo venía en la moto jugándose la vida porque tenía que llevar una garrafa en una moto entre las piernas. Frenan la esquina de la avenida Néstor Kirchner y Trinidad González. Mirá, toda la nota es para hacer un análisis psicoanalítico, sociológico y filosófico a la cual invito también a Galia Moldaski que lo haga. Es poético. Porque el sábado a la mañana Germán Malkievies iba en moto en Formosa. El tipo cargaba una garrafa entre las piernas. Ojalá que alguna vez me digan a mí y lo viera un afantino en moto cargando una garrafa entre las piernas. Es una metáfora. Lo único bueno que el pibe que se comió esto de última va a poder poner esto como si fuese un título de la uva. ¿Viste? Y se lo va a mostrar a los nietos. Yo cargaba una garrafa entre mis piernas. Lo dijo la Nación, que no miente. Y la Nación lo dijo. Lo dijo la Nación. No lo dijo tiempo ni páginas. La Nación dijo yo cargaba una garrafa entre las piernas. Vamos a ponerlo serios. Porque la verdad que esto es dramático. El sábado a la mañana Germán Malkievich iba en moto cargando una garrafa entre las piernas y frena en la esquina de la avenida Néstor Kirchner y Trinidad González. A mí me gustaría saber quién es Trinidad González. Porque por ahí es una prima. Es una cuadrante de Julio López. Pará, dejame ver quién es Trinidad González. Buscá quién fue Trinidad González. La estoy buscando. Y por ahí es una prima de Trinidad González. Paralela a Muñoz. No, pero dejame ver Trinidad González Formosa. Pero quién fue Trinidad González. Perdón, ¿eh? Es una actriz chilena, ¿no? Acá parece actriz chilena. Trinidad González. Porque capaz que le hayan puesto, capaz que era, no sé, una prima de Gildo. ¿Viste? Trinidad González. A ver. Trinidad González no, actriz. María Trinidad González. Nació en 1828. México. Bueno, Trinidad González. Trinidad González. Bueno, no importa. Vamos a ver la noticia. Porque lo más importante, escuchen lo que pasó porque es indignante. El sábado de la mañana iba en una moto este chico cargando una garrafa entre las piernas. Frenan la esquina de la avenida Néstor Kirchner y Trinidad González en la ciudad de Formosa. Y al lado ve una camioneta. Todo está lleno de detalles. No es que al lado vio un Fiat 125. El tipo venía en moto cargando una garrafa. Un agente de policía. Trinidad González es chaqueña. Bien, perfecto. Bueno, entonces se lo homenajea y muy bien. Sábado a la mañana Germán Malkybe iba en una esquina, frena, en Néstor Kirchner y Trinidad González en Formosa. Y al lado ve una camioneta. Adentro lo ve a Gilles Linfran. Adentro de la camioneta. Seguramente no manejando. Porque voy a hacer una inducción. Entonces el chabón, hinchado de las pelotas, cansado, le hace el gesto de fuck you. El gobernador lo advierte y le dice a la custodia, arréstenlo. Lo agarran y lo dejaron dos días y medio preso. O sea, hoy estamos a, ¿qué día es hoy? Es martes. Martes, sí. Te agarró el mediodía de hoy martes. Estás durmiendo hoy en la noche. Todo miércoles, todo jueves, te largan el viernes a la mañana. Por hacerle así a Kicillof. No. O hacerle así a Jorge Macri. Pasa a Jorge Macri y vos le haces así a Jorge Macri. Y el tipo dice, arréstenlo. Y te arrestan y te va dos días y medio preso. Pero perdón, ¿es legal eso? Puedo seguir leyéndolo, vamos a leerlo. Anoche los carcelaron, la causa sigue abierta y él tiene prohibido hablar de Infrán. Lo acusan de dos delitos que tienen prevista penas de prisión. Amenaza agravada, por hacer así, con un castigo de entre seis meses y dos años de cárcel. Y atentado y resistencia contra la autoridad. Esta es típica. Es típica, te moviste así la cabeza y te dicen, che, hizo así con la cabeza y me pudo haber golpeado. Atentado y resistencia a la autoridad. Esto te agrava la pena, ¿ves? Te dan de un mes a un año. El acta de compromiso que redactó el juzgado y firmó ayer Malquiebies en la unidad penitenciaria número uno. Dice que no puede acercarse a Infrán en un radio de 500 metros. Ni concurrir al domicilio del gobernador o a los lugares donde se encuentre. Seguí leyendo. Quiero terminar la noticia. Pero además, el juez Guillermo Osmar Caballero. Busca una foto del juez, así lo conocemos, le ponemos rostro al hombre que lo encarceló. Le impuso la obligación de abstenerse de acercarse a Infrán o realizar manifestaciones por cualquier medio de comunicación. Tampoco puede hablar. No le cortaron la lengua de pedo. Ese es el peor castigo. Podrían haberle cortado la lengua. Yo sé que está ahí Infrán o es caballero, pero córtenle la lengua. Háganla bien. Háganla bien. Háganla bien. Total. Si esto es vigilar y castigar, es el inicio de vigilar y castigar de Foucault. Espanot. Y de cualquier manifestación o actitud en contra de este o su familia que impidan su libre circulación o tránsito. Ello bajo percibimiento de ley, disponiendo el control del cumplimiento por parte de la dependencia policial de la jurisdicción por el tiempo que dure el proceso. La defensa de Malkiewicz considera que esta prohibición es demasiado amplia e imprecisa. Fíjense lo que es, ¿no? También la defensa de Malkiewicz considera que esta prohibición es demasiado amplia. Fíjense lo medieval y la cabeza que le han logrado meter a la comunidad en Formosa. Que la defensa considera que es demasiado lo que hacen. Imaginate que yo voy con una moto, le hago a Infrán y bajan los custodios y me detienen. Estoy detenido 25 años porque le arranco, le saco la médula por la boca Infrán. O sea, no me podés parar. O sea, me vas a detener y listo, ya está. Bueno, sí me vas a tener que dar, no sé cuánto es la reclusión perpetua, 35 años. Bueno, o sea, fíjense, la defensa de Malkiewicz considera que es demasiado lo que le hacen. Iban a presentar un recurso de aclaratoria para que el juez detalle qué es lo que el acusado no puede hacer. El juez lo tiene que soltar, el juez. Lo tiene, no a minorar o bajar la pena, lo tiene que soltar. Lo tiene que soltar, esto tiene que entrar el presidente de los argentinos, los derechos humanos y lo que sea. Y tiene que meterse a darle una mano a esta gente. No a morigerarle la pena. Quedó preso porque es un fuck you el tipo. Ustedes entienden, boludo, que el chabón quedó preso dos días y medio porque es un fuck you. El otro porque le dijo cornudo a Morales, no sé cuánto estuvo. Y este porque es un fuck you, lo dejaron en cana, boludo. Y después la dictadura es mi ley. Ustedes se dan cuenta lo forro que somos. Y nadie le da bola como les tienen que dar porque la nación se hizo cargo. Pero hay que tratarlo así el tema, hay que hacerlo nacionalmente viral a esto. Por el momento no quiere decir una palabra. Sus abogados alegaron que temen que si él hace cualquier mención al caso, la justicia formoseña haga caer la escarcelación dictada anoche y lo devuelva a la cárcel. Seguí, quiero leer y terminar. Seguí, poneme la foto al pibe, pará. Mirá al pibito con una motito, lo do cana, agarrándolo. Y la garrafa. Y la garrafa, el chiquito esposado, porque le hizo fuck you al forro de Infran. ¿Puedo decir algo? Pero no, te pone loco, dejame terminar, dejame hacer catarsis, boludo. No me saques esto, dejame, dame un segundo, si no me doy mal, me agarra fiebre después. Le bajá, levanta, bajá. Intentó sin éxito la nación comunicarse con el juez Caballero o con el secretario que intervino en el caso Jorge Domingo Ortiz, pero esta mañana en los tribunales de Formosa informaron que el magistrado había salido a un operativo por un homicidio y que el secretario tampoco estaba en su despacho. Malquievis, de 27 años, tiene un negocio de venta de ropa en el barrio Malvinas Argentinas. Bajá. La policía de la provincia de Formosa publicó un comunicado el sábado dando cuenta de la detención. Ahora vuelve. César Aril Infran, el comisario que lo firmó, Infran, el comisario. No, boludo, esto es Macondo Posta. No, en serio, es kafkiano totalmente. Es el castillo o es el proceso de Kafka, boludo. Lean el castillo o el proceso. Cualquier libro sirve para explicar Formosa. El proceso de Kafka o el castillo de Kafka. César Aril Infran, el comisario que lo firmó, informó. Un hombre de 27 años que circulaba en una motocicleta con un tubo de gas. Tubo de gas le puso al animal. Un tubo de gas. Amenazó al primer mandatario en un semáforo. Luego realizó maniobras zigzagueantes frente a la camioneta, desconociéndose las intenciones del sujeto, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. Tras el comportamiento temerario fue detenido. Claro que iba a atentar contra Infran con una garrafa. Le faltó tirar la garrafa ante la camioneta. El informe precisó que un sujeto que se desplazaba en una motocicleta de 110 cilindradas, transportando un tubo de gas de 10 kilos entre las piernas, estacionó al costado de la camioneta y le realizó señas y gestos con una mano al gobernador, poniendo los dedos en forma de un arma. Ah, mierda. Levantá. Poniendo los dedos en forma de un arma. Mirá que atacante, che, ISIS. Mirá. Mirá. Mirá la foto. No, lo que le debe haber ofendido. ¿Me dejás un segundo? ¿Me dejás terminar? Mirá. ISIS. Bagdad. No sé de dónde es. Mirá la foto. Fue tomada por el ejército norteamericano, por el Team Six de los Seals. En el momento que fue eliminado al Bagdadi. Ahí tenemos la foto del que iba a atentar con un tubo de gas contra Infran. Fíjense las remeras. Yo te lo veo así como si fuese la policía formoseña. A sus costados un montón de remeras con insignias del grupo terrorista al que pertenecía. El posible atacante del gobernador del rey Infran. Y atrás vemos un montón de frascos con veneno que podrían ser arrojados contra la humanidad del rey de Formosa. Asimismo vemos un tubo blanco atrás que parece agua pero era nitroglicerina. Elementos cortantes. Y se lo puede ver con una remera negra porque tenía también relación con un grupo paraestatal que se dedicaba a ataques a mandatarios unificados con grupos de ataque en el mundo entero. Mirá este pibe. Vende ropa. Bajá. Julieta González, abogada Malquevis, manifestó a la Nación que su cliente no le hizo ese gesto de los dedos en forma de un arma. Sí admite el FACU. González dijo que el jefe de la policía, Walter René Arroyo, que ayer se refirió al caso, tampoco hizo mención a este supuesto gesto. El medio oficial de noticias del gobierno de Formosa, medio oficial, medio oficial del gobierno de Formosa, se llama Agenfor, Agenfor, Agenfor. Fíjense, esto es agencia TAS, esto es una cosa, es Macondo. Relató que Arroyo clarificó que no es una cuestión ideológica, tampoco un cándido adolescente que fue a hacer un mandado. Le hizo FACU al gobernador y por eso se armó todo este procedimiento. Y dijo que Arroyo agregó, era alguien que tuvo una conducta temeraria. No va a ser cosa, y claro, no es muy común ver a alguien con una garrafa en moto. Los custodios consideraban que no era normal que alguien se acerque e insulte transportando un tubo de gas, no le dicen garrafa, tubo de gas, levantá. Ahí está el tipo, mirá, el pibe. Ahí está la policía, es violenta. Ahí está la policía, lo están deteniendo, lo están esposando, lo mandaron en cana, seguí, bajá. En definitiva, la policía entiende que la amenaza estuvo dada por el gesto de FACU, más el hecho de que el acusado transportaba un tubo de gas, cuya sustancia peligrosa podría provocar el siniestro de gran magnitud. Lo acusaron además de haber hecho maniobras zigzagueantes con su moto y de haberse resistido al arresto con golpes de puño y patadas. Finalmente se lo llevaron esposado, su moto y su garrafa fueron secuestradas. Según la defensa, cuando lo detuvieron, lo maltrataron, recibió golpes en la espalda, cuello y manos. Bajá. Imagen que dio a conocer la defensa de Malkeby. Mostrame la mano del pibe. El silencio es mucho más que decir, ¿eh? Bajá. Con Malkeby en libertad, el caso sigue adelante en el juzgado de instrucción y correccional número 6 de primera circunscripción judicial de la provincia de Formosa. La defensa pidió hoy la restitución de la moto y la garrafa. La asociación Pensamiento Penal dio cuenta hace 10 años de un antecedente similar. Relató que un joven de 14 años había sido captado por las cámaras de seguridad del paseo costanero de la ciudad de Formosa, haciéndole el gesto de Facio al gobernador Infran. Acá también hay mucho para analizar. Porque fue captado otro haciéndole Facio al gobernador hace 10 años. Quiere decir que hace más de 10 años que el tipo está. Muy querido. Pasaba en su camioneta Infran y que la policía provincial lo detuvo. De acuerdo con lo publicado el medio Noticias Formosa, informó que el padre del menor contó que en la comisaría trataron a su hijo normalmente que no le pegaron ni nada de eso. Ya es demasiado. Que no le pegaron ni nada de eso. O sea, el padre del chiquito hace 10 años dijo, no, no fue bien, no nos cagaron a trompada en la comisaría. Y simplemente nos notificaron de la contravención. Y relató, la policía le aconsejó que no haga este tipo de gestos y que debiera expresarse en las urnas, pero él indicó que es menor y todavía no vota. Yo no sé, boludo, perdón, que quería terminar porque me fui enganchando. Perdón, Agus. No, bueno, hay dos cosas. Primero, lo que hablaba al principio. El tratamiento que le da. ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde están? ¿Dónde está Lustó? Ahora, yo quiero que diga algo. ¿Qué pasa que no dicen nada? O sea, mi ley es un... Facho, dictador. Facho, un dictador. Estamos, lo dijo inclusive en una reunión, Lustó, que los amedrenta, qué sé yo. ¿Por qué no decís algo de Infran? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no decís nada? Y sacó a Lustó. ¿Por qué no dicen nada a todos los demás? Todos los nuevos amigos también. Todos los nuevos amigos. Entonces, lo que digo es que, viste, que le dan un tratamiento de acuerdo a quién comete el delito, la situación. Si es de los nuestros, lo matan. Si es de ellos, no hablan. Primero. Segundo. A este chico le hicieron algo peor que darle los dos días y medio detenido. Lo callaron. Entonces, yo le pido a la población, y se lo pido porque es una forma de que logremos sortear este tipo de actitudes, este tipo de... Antes les cortaban la lengua, ahora hacen esto. Utilizan a la justicia como una herramienta. Los políticos utilizan a la justicia, digamos que de alguna manera son cómplices de ellos, en esta situación. Seamos nosotros la voz de Germán. Porque no nos va a poder callar a todos. Entonces, digamos, todo lo que a él no le están permitiendo, porque él ahora es un rehén dentro de su propia provincia. Los propios abogados dicen que él tiene miedo de hablar, porque tiene miedo que le revoquen la escarcelación. Entonces, lo que estamos hablando, seamos nosotros la voz de esta persona, de este argentino, de este hermano. Totalmente. Seamos nosotros la voz de él. Y digamos la verdad. Este hombre es un autoritario. Este hombre no soporta la crítica. Este hombre inventó todo esto simplemente para detener a alguien que no cumple con los requisitos que él considera que son su pueblo. Primero, trabaja. Trabaja. Ya es una ofensa. Segundo, estaba transportando una garrafa, porque no tienen gas natural. Porque en esa provincia, en esa provincia, la gente es rehén de su propio gobernador. Entonces, seamos nosotros las voces, señores. Seamos las voces. Todos, todos tienen que decir realmente lo que piensan de Infran. No dejemos que se arriesgue Germán, ni ninguno de los que está allá. Porque sabemos que tienen sanciones simplemente por levantar el dedo y hacer así. ¿Quién es el juez? El que lo metió en cana. ¿Este es el juez? ¿Y lo tenés? ¿Este es el juez? Este es el juez. Este tipo, este juez metió preso al chico. Dejá un minuto, así también lo conoce tu Argentina. Alguno, algún primo, algún tío lo va a llamar. Le dice, che, desneuro. Sí, hermano, yo te voy a hacer una cosa. Yo, viste, no hay diferencia entre un loco que se cree rey y un rey que se cree rey. Yo te respeto, vos sos juez, pero no cagas oro. Y sos tan argentino como yo. Honestamente, me parece que es deleznable tu tarea judicial. Haber metido preso dos días a un tipo así y dejarlo así. Le haya hecho lo que dicen que le hizo con un arma. Vamos a ser realistas, hermano. O vos sos juez solamente de los poderosos. Te lo pregunto, caballero. Cuando maltrató a la señora aborigen que estaba ahí diciendo que trabajaba en un telar, etcétera, etcétera. No dijiste nada. No tenés huevo para eso vos. Vos tenés huevo para un cuatro copas. Para eso estudiaste. Para eso sos juez. Sos un crack, ¿eh? No, hermano. Vos sos juez. Vos tenés que ser un tipo que tiene que defender a la gente. No defender a los poderosos. Eso es de cagón. Mandá la carta o documento que quieras, papito. De pecho acá. Y si querés citame allá, vamos para allá. Me querés citar por lo que te estoy diciendo, Formosa, vamos con otro dos. No, los dichos se están diciendo acá. Va a tener que venir él. Listo, vení acá. Va a tener que venir él acá. No, no. Si nos citas allá, vamos allá, ¿eh? Metemos 50, 60 mil personas, Agustín. Ningún problema. Quedate tranquilo. Nos vamos solos, ¿eh? Ey. No, no. Quedate tranquilo, ¿eh? Vamos en caravana. ¿Cuánto tardaremos, Formosa, en caravana? Tres días. Vamos en caravana. Vamos juntando gente en la ruta. 50 mil iremos. Nos va a tener que detener a todos. Lo único que va a tener que tener una celda grande, hermano, ¿eh?